Hoy en la Historia Patria 1 de julio 1710 Entre los años 1610 y 1661, las etnias indígenas Tariaca, Aoyaki, Evotos y Avena se rebelaron contra el intento de colonización territorial y religiosa española en los territorios de frontera de Talamanca. En 1706, los doctrinados franciscanos lograron asentarse en el Alto Talamanca, ejerciendo una intensa labor de evangelización entre los cabécares y uribles. El 28 de septiembre de 1709, los caciques cristianizados Pablo Presvera y Concezala Cabécar, interpretando que existía un plan de dominación de sus territorios, organizaron una violenta rebelión con cerca de mil guerreros, quemando a los pueblos españoles y asesinando a los franciscanos y colonos, incluyendo hombres, mujeres y niños. Entre enero y junio de 1710, el gobernador Lorenzo de Grande y Balbín, con una importante fuerza militar, venció a los insurrectos. En un día como hoy, se condenó a morir a Pablo Presvera y los demás líderes de la rebelión.